Bienvenidos, puntuales a La Cita, como todos los días. Esto es Ecos del Sur. La situación de México está al borde del abismo. Los norteamericanos permanecen en el puerto de Veracruz. Y a finales de 1914, la Convención de Aguascalientes decide nombrar un presidente provisional. Venustiano Carranza recibe la noticia en la Ciudad de México. De alguna manera interpreta los hechos que han ocurrido en Aguascalientes como una alta traición. Considera que esa convención no es digna de tomarse en cuenta. Y entonces decide romper con la convención. Pero romper con la convención significaba romper con Villa y también con Zapata. Había tratado de ganarse los favores de Emiliano Zapata por todos los medios. Había creado, inclusive, a pesar de que no creía en el plan de Ayala ni en la reforma agraria, una comisión agrarista del propio Carranza para negociar con Zapata. En esta comisión había hombres de nombre singular que recuerda la historia con honor. Ahí estaba don Luis Cabrera, Antonio y Villarreal y Juan Sarabia. Ellos habían sido los comisionados para ir a entrevistarse con Zapata tratando de evitar la separación entre el primer jefe de la Revolución y el general Emiliano Zapata. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de sus intentos por ganarse los favores de Zapata, el esquivo Zapata permaneció frío e irreverente. Finalmente, el último cartucho que Carranza puso en esa dirección, tratando de ganar la simpatía de Emiliano Zapata, fue mandar al general Felipe Ángeles. Una persona que el propio Zapata reconocía como honorable, ya que cuando había ocupado en el estado de Morelos, de parte de Madero, la jefatura militar se había aportado con cordura y humanitarismo. Y esto hacía que, al menos para Emiliano Zapata, Felipe Ángeles fue un interlocutor más respetable. A pesar de todo, la ruptura se dio. Sí, Felipe Ángeles había influido en Emiliano Zapata para que los zapatistas participaran en la Convención de Aguascalientes. Él había visto la necesidad de que incluyeran por parte de Zapata a algunos intelectuales como Antonio Díaz Otto y Gama y Paulino Martínez, quien se habían destacado en Aguascalientes en los foros que habían tenido lugar. Quizás secretamente, Felipe Ángeles sabía que los villistas y los zapatistas se harían amigos en Aguascalientes, tal y como ocurrió. Ya que, cuando Antonio Díaz Otto y Gama hizo saber a los villistas acerca de los singulares planteamientos del plan de Ayala, estos lo secundaron con optimismo. Aguascalientes, por lo tanto, selló la alianza que ya se veía venir entre Emiliano Zapata y Francisco Villa. A pesar de que el villismo estaba muy lejos de ostentar las banderas del zapatismo, y los intereses de Villa no eran precisamente los mismos que los de Zapata, ya que ni el mismo Villa comprendía las necesidades agrarias del zapatismo, a pesar de todo, la simpatía fue mutua. Se estrecharon los brazos. Las comisiones zapatista y villista se hicieron aliados sólidos en Aguascalientes, y esto determinó el nombramiento de Eulalio Gutiérrez como nuevo presidente de México. Para algunos, Eulalio Gutiérrez era un hombre incapacitado y una revista. Eulalio Gutiérrez, presidente municipal de El Oro, Zacatecas, respondiendo al llamado revolucionario de Francisco Madero, se levantó en armas en 1910. Pero tras el asesinato de este y de Pino Suárez en febrero de 1913, volvió a empuñar las armas y combatió en los estados de San Luis Potosí y Coahuila. Al triunfo del constitucionalismo en 1914, fue nombrado presidente por la Convención de Aguascalientes. Como presidente convencionista, ejerció el poder del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. Eulalio Gutiérrez era, de hecho, un hombre egresado de esa alianza de villistas y de zapatistas. La decisión de Carranza era clara. No reconocía a Eulalio Gutiérrez como presidente, tampoco a la Convención como autoridad, y él seguiría ocupando el poder ejecutivo nacional. De hecho, México tenía dos hombres fuertes, de hecho, dos presidentes. La revolución tendría que ser ahora decidida en el campo de batalla. De un lado estarían Zapata y Villa, del otro, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Era una situación ya irreconciliable. Esto es, Encuentros con la Historia. Hoy presentamos, el capítulo vigésimo primero de la serie. Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar. Al que la gente llamó, el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales. Y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Musicalización e investigación musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer mejor tu historia. El conocimiento de la historia mexicanos. En la capital de la República, la decisión de Carranza ponía en crisis. Otra vez a la nación. Venustiano Carranza, al no reconocer a la Convención de Aguascalientes y a su presidente, tendría que enfrentarse a las fuerzas convencionistas. En el despacho presidencial de Palacio Nacional en la Ciudad de México, Carranza recibió al general Álvaro Obregón su brazo armado. ¡Adelante, General Obregón! ¡Adelante, General Obregón! Señor Obregón. Los norteamericanos han evacuado el puerto de Veracruz. Mi gobierno deberá trasladarse hacia este sitio. Abandonaré la capital de México hoy mismo. De usted instrucciones para que todo el ejército constitucionalista a su mando deje la capital en 24 horas. Ve usted, señor Carranza, creo que esta sería una salida muy precipitada. Pero lo haremos puntualmente. Tengo noticias de que los zapatistas ya vienen de Cuernavaca, con Emiliano Zapata a la cabeza. Hay informes de que han estado atacando Xochimilco. Están establecidos ya y tomaron Milpa Alca, también la región de Chalco. Y hay regimientos zapatistas que están tomando San Ángel y se aproximan a Coyoacán. También han tomado las lomas de Padierna. También por el pueblo de Miscuá han sido vistos algunos zapatistas. Nos están cortando el camino de Toluca, ya que algunos regimientos zapatistas viniendo desde Toluca a Ilerma se han apoderado de Huizquilucan, de Santa Fe, de Contadero y de Coajimalpa. Nos quieren rodear. Inclusive algunos grupos ya se encuentran por el camino de Puebla. Es por eso de vital importancia dejar la capital antes de 24 horas. El tren militar que lo escoltará hasta Veracruz, don Venustiano, ya está listo. No tenemos más de 24 mil hombres, general Obregón. Será necesario redoblar esfuerzos para multiplicar ese número. Según mis cálculos, entre villistas y zapatistas deben tener ya unos 60 mil soldados. Nuestra ventaja estratégica es que los dorados de Villa están en Chihuahua y en Durango. Y el Ejército del Sur en Morelos. Hay un mundo de distancia entre ellos. Y por la misma razón, nunca podrán juntar sus fuerzas. Yo me estableceré en el Bajío y abriré ahí un cerco. Atacaré a los zapatistas desde Puebla, rumbo a Morelos. Pero entiendo que Villa viene ya a la Ciudad de México con el ejército convencionista. Trae aproximadamente unos 20 mil hombres. Pero el grueso de sus fuerzas está en Chihuahua y en Durango. Tardará meses en desplazar al total de su fuerza hacia Torreón y Zacatecas. Yo los detendré en Lagos de Moreno. O tal vez en Celaya. Dividiendo las fuerzas, villistas y zapatistas, triunfaremos. Don Venustiano Carranza. Triunfaremos, yo se lo aseguro. La estrategia de Obregón era muy clara. Insurreccionar el norte. Atacar a Pancho Villa desde Sonora. Y después desde Guadalajara, el Bajío. Después, ocupar las plazas fuertes de Querétaro y de Celaya. Pero por el momento, era evidente que tendrían que retirarse del centro y dejar que Pancho Villa con algunos de sus hombres recorriera con sus trenes militares del centro del país. Viniendo desde Torreón hasta Irapuato. De ahí a Querétaro y a la Ciudad de México. El primer jefe se dirigió de Palacio Nacional a la Estación de Trenes. La famosa Estación de Trenes de Colonia. Que estaba a reventar de periodistas. Una gran multitud, horrorizada, pensaba que en unas horas los zapatistas tomarían la Ciudad de México. La quemarían y la arrasarían. Ya que se les había dicho que los zapatistas eran unos salvajes. Como los unos de Atila. Se escuchaba el sonido de la locomotora en la estación de Colonia. Un gran tren militar estaba preparado. Incluía tres plataformas y seis pequeños cañones. El contingente militar de Venustiano Carranza partiría de la estación al anochecer. Otro tren militar iría por la vanguardia por lo menos unos cinco kilómetros antes. Y uno tercero iría atrás del convoy principal. A las nueve de la noche, Obregón y Carranza se despidieron en la estación Colonia. Y los trenes empezaron a avanzar con rumbo a los llanos de Amozoc, en Puebla. El primer jefe llevaba un tren militar amplio y cómodo, que había sido el tren presidencial de Porfirio Díaz. A la altura de Llano Grande hubo tiroteos contra los convoyes militares. Eran algunos grupos de zapatistas que comandaba Blas Santos. Sin embargo, se abrieron con facilidad espacio para pasar hasta San Andrés Texmeluca. Después los convoyes militares se dirigieron a Orizaba y Córdoba. Bajando las altas estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en la región de Acultzingo. Finalmente, el primer jefe llegó al puerto de Veracruz, que apenas se acababa de ser abandonado por los norteamericanos. Se sabía que Venustiano Carranza tenía la simpatía del gobierno de los Estados Unidos. Que apoyaría a Carranza con armamentos. Y tal vez en algún momento, con el reconocimiento diplomático. Venustiano Carranza llegó 24 horas después de haber salido de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Y al llegar inmediatamente, hizo una proclama. Defenderé la legitimidad a toda costa. Las palabras de Carranza, al llegar a Veracruz, emulaban a las que había dicho Benito Juárez, en los años de la Guerra Civil. La Guerra de los Tres Años, o de Reforma. Vengo a esta tierra hospitalaria, que sirvió de evaluarte a don Benito Juárez, y en donde hizo los cimientos de la Reforma, a buscar abrigo para formular los principios que sirvan de fundamento a las nuevas instituciones, que harán grande, poderosa y feliz a la nación mexicana. Yo no os pido más que dignidad para salvar a la patria oprimida. Amor para acabar con la discordia, que nos ha dividido y nos degrada. Paciencia y fe, para curar las llagas que nos han hecho pobres y miserables, convirtiéndonos en parias, en nuestro propio suelo. Las campanas se echaron a vuelo en Veracruz, ante las palabras del primer jefe, y prorumpieron en aplausos las multitudes, que se habían convocado para dar legitimidad al gobierno, al nuevo gobierno que instauraba, don Venustiano Carranza. El primer jefe trabajó desde el primer momento, con agallas, disposición, y buena fe. Para los mexicanos estaba muy claro que había dos gobiernos, cada uno con su ejército, y que tendrían que pelear, porque se disputaban la misma tierra, y la misma patria. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 6 de noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez había protestado como presidente de la República. Y el 3 de diciembre de 1914, Eulalio Gutiérrez llegó a la Ciudad de México para organizar su gabinete. La estación de trenes estaba a reventar y las locomotoras silbaban. Había una gran cantidad de movimiento, muchos soldados villistas. Las fuerzas revolucionarias que apoyaban a Eulalio Gutiérrez y que ocuparían la Ciudad de México. Mientras que las huestes zapatistas ya estaban haciendo su entrada por Tacubaya. Emiliano Zapata en persona se encontraba ya en Milpa Alta. Mientras tanto, un tren militar silbaba sobre sus rieles en la ciudad de Chihuahua. Le acompañarían otros cinco convoyes militares. Cinco trenes militares, transportando casi 14 mil soldados villistas. Los famosos dorados, altos, rubios y de ojos claros en su gran mayoría, escoltarían a Pancho Villa. La crema innata del ejército de la División del Norte. Los trenes militares iban con paso firme rumbo al sur. Los villistas ya se habían apoderado de Zacatecas y de Torreón. Al paso de los trenes militares que transportaban al general Pancho Villa, las gentes gritaban, ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! Que se había convertido en el héroe popular de la gente. Los convoyes transitaron sin ningún percance. Llegaron a Lerdo, Torreón, a Fresnillo y a Zacatecas. De ahí se enfilaron hacia Aguas Calientes, donde dos convoyes más se unieron. Las fuerzas que se transportaban por tren ya eran casi de 20 mil hombres. Otros lo hacían por tierra y todos rumbo al sur. Finalmente, los ferrocarriles llegaron hasta las goteras de la ciudad de Demé. Como precaución y medidas de seguridad, los villistas hicieron parar sus trenes en Tlalnepan. Las vías estaban llenas de locomotoras y vagones de pasajeros. Una gran concentración militar decidió quedarse en Tlalnepantla y no proseguir a la Ciudad de México. En parte, era el temor de que hubiera zafarranchos y que la tropa cometiera abusos de guerra en la capital. El general Zapata se trasladó de su cuartel en Milpa Alta a uno nuevo en Xochimilco. Era el 3 de diciembre de 1914 por la noche. Pancho Villa ya se encontraba en Tlalnepantla mientras que Emiliano Zapata lo esperaba en Xochimilco. Se había concertado una cita. Una alianza que garantizara a zapatistas y a villistas entrar a la Ciudad de México juntos y como aliados. Sin embargo, había pánico en las calles. Se decía que un cinturón de por lo menos 50 mil soldados, villistas y zapatistas que eran salvajes y violentos rodeaban ya a la Ciudad de México. Los villistas entrarían por la villa y también por Tacuba mientras que los zapatistas entrarían por el oriente por el peñón de los baños y por Xochimilco y Coyoacán y San Ángel y Coajimalpa. Rodeados completamente los capitalinos temblaron de miedo. Se decía en los desplegados de los periódicos. El Atila está a las puertas de la ciudad. La ciudad será arrasada por esos salvajes campesinos. Todo estaba preparado en Xochimilco para que tuviera lugar la entrevista antes de entrar a la Ciudad de México el día 4 de diciembre de 1914. ¡Adiós! ¡Adiós! La Revolución Mexicana no había sido el resultado de un movimiento uniforme. Por el contrario, había sido la consecuencia de la acción de grupos más o menos independientes. Cada grupo reconocía una jefatura central en temporadas, pero siempre tendían a actuar cada uno por su propia cuenta. A todo mundo le quedaba muy claro que había tres fuerzas poderosas, solamente tres personas poderosas. Villa, que era el jefe de la División del Norte. Zapata, que era el jefe del Ejército del Sur. Y Venustiano Carranza, que era el jefe del Ejército Constitucionalista. Las tres fuerzas tendrían que dialogar y ponerse de acuerdo, o si no, pelear, y en el campo de batalla, decidir quién tenía la razón. La ruptura entre Carranza, Villa y Zapata se había dado por razones naturales. Villa había aceptado el plan de Ayala, condición que había impuesto el propio Zapata a Carranza, y que éste no había querido realmente aceptar. Así que Villa y Zapata eran ahora aliados naturales. Aquella entrevista arreglada en Xochimilco, el día 4 de diciembre de 1914, sería un nuevo principio o un final. Pero todo mundo esperaba que los dos máximos jefes de la Revolución Mexicana, al menos los más populares, terminara en acuerdo. Para tal encuentro, todo se planeó cautelosamente. Francisco Villa había hecho llegar por lo menos un centenar de dorados a Xochimilco, antes de su entrada en aquel pueblo. No desconfiaba de los villistas, por el contrario, le eran simpáticos. Pero él siempre tomaba sus precauciones. La reunión ocurrió de manera espectacular, como si se tratara de dos personajes del cine. Y es que a esas alturas, tanto Zapata como Villa eran caudillos en todo el mundo. Los periódicos de Nueva York, Londres, París, Chicago, Roma, Madrid, publicaban sus fotografías. Y se habían convertido en algo así como héroes populares. Villa inclusive había hecho películas que había distribuido Hollywood. Y se pretendía que Zapata también filmara algunas, ya que aquel popular personaje del sur ya era conocido en todas las naciones. Y de hecho, también era admirado, como una especie de héroe legendario. Según el historiador norteamericano John Womack, la entrevista tuvo singularidades. La reunión, cuidadosamente montada, se llevó a cabo conforme a lo planeado. Era la primera reunión entre Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y se suponía que debía ser el heraldo de una gloriosa unión revolucionaria. Con Zapata llegaron sus secretarios principales, su hermano Eufemio, su primo Amador Salazar, e inclusive su hermana María de Jesús y su hijito Nicolás. Con flores y trajineras, recibieron a Zapata. Era verdaderamente un caudillo del pueblo. La gente lo quería, lo amaba, lo admiraba, lo veneraba. Casi era un santo. Xochimilco se había adornado como nunca. Como si se tratara de una fiesta religiosa. Los niños de primaria cantaron canciones. Y una banda municipal dio una serenata. Zapata era muy madrugador y había llegado desde las ocho y media de la mañana. Villa era nocturno. Había decidido llegar después del mediodía. A la distancia se vio un conjunto de caballos blancos, vallos y tordillos. Era la escolta de los famosos dorados. Se veían fuertes, jóvenes, blancos, aguerridos, masculinos. Un hombre enorme, de 1,90 de estatura, iba por delante. Era el general Villa. Los indígenas de la región de Xochimilco asociaban a los hombres blancos y rubios con los patrones, con los antiguos conquistadores. Les sorprendía saber que aquellos hombres blancos y rubios y altos, también eran labriegos y campesinos como ellos. Solo que de raza criolla, como es la gente en el norte. Efectivamente, Villa era alto, robusto. Pesaba más de 90 kilos. Tenía una tez enrojecida casi como la de un alemán. Se cubría con un zaracof. Iba vestido de un grueso suéter marrón. Pantalones de montar, color kaki. Y botas pesadas de jinete. Los villistas que le acompañaban, generalmente muy esbeltos, con sus pistolas al cinto, pendiendo de carrilleras. Cold 45 en su gran mayoría. Parecían vaqueros del oeste, con sombreros de ala corta, enriscados hacia arriba. Grandes bigotes, a veces castaños, negros o rubios, miradas penetrantes, hurtidos por el sol, ya que sus pieles blancas se veían amarillentas y rojizas. Zapata, en cambio, era bajito de estatura, sobre todo al lado de Villa, unos 70 a lo más, delgado. No pesaba ni los 70 kilos. Era un hombre de piel oscura y rostro delgado, cuyo inmenso sombrero, a veces, le daba sombra y ocultaba sus ojos. Vestía una corta chaquetilla negra, un largo paliacate de cera de color azul pálido, una camisa de provinciano de color lavanda, y usaba alternadamente un pañuelo blanco de franja verde, y otro en el que estaban pintados todos los colores de las flores. Vestía pantalones negros y apretados, de corte mexicano con botones de plata, cosidos en el borde de cada pernera. Tenía sus cananas en el pecho, pero esta vez se las había quitado, y se veía elegantemente vestido, de acuerdo a la usanza suriana. Era un hombre de mirada penetrante, masculina, varonil. Se quedó mirando a Villa. Villa no llevaba ninguna joya encima. A Zapata le gustaban los anillos de oro, y portaba dos en la mano derecha. Eran de estilo antiguo, y a veces se los colocaba en la mano izquierda. Los hombres de Zapata eran bajos, morenos, de aspecto indígena, vestidos muchos de manta y de calzón blanco, otros con vestidos de charro, los generales y principales. Durante media hora, Villa y Zapata estuvieron sentados casi sin hablar. Dice Womack, que no fue que hasta que Villa mencionó cuán descarado era Carranza cuando empezaron a entrar en confianza. Después se les vio reír. Se habían caído bien. Eran hombres de abajo, de la tierra, del pueblo. Decidieron retirarse a lo privado para no ser escuchados, y es evidente que ahí se pusieron de acuerdo. Los dos máximos caudillos y líderes del pueblo, Zapata y Villa, ahora serían aliados. Gracias. Por haber estado con nosotros en el capítulo vigésimo primero de la serie Ecos del Sur La vida del general Emiliano Zapata Salazar Al que todos llamaron El Caudillo del Pueblo El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Muchas gracias por tu fina atención y hasta mañana. Hasta mañana. El Caudillo del Pueblo El Caudillo del Pueblo El Caudillo del Pueblo El Caudillo del Pueblo El Caudillo del Pueblo